Dile que apague el ángel Ya me besito solo Entrego y acarme cuando apague el ángel Aquí va a pasar el negocio recibe razón Dile que apague el ángel Ready to go, les gustan los raves, les gusta el dembow De tantas notas ya te estoy viendo el low Mírame el flow, brillando tanto me quedé con el show Dile que apague la luz Yo soy el que está haciendo el calor Es la suerte de aprender Dile que apague el ángel La bebé está subiendo Entrega bella canna y cuando apague la luz Aquí va a pasar algo si me sigue rozando Dile que apague la luz La bebecita sobrando Entrega bella canna y cuando apague la luz Aquí va a pasar algo si me sigue rozando Entra like with the valley Pregunto si yo cargado moly Entra like with the valley Pregunto si yo cargado moly Entra like with the valley Pregunto si yo cargado moly Entra like with the valley Pregunto si yo cargado moly Por eso siento que ya era a morir Pero con el culo de una dominicana Con el cuerpo de una mis cubana También yo lo noto en su cara Que tiene mamá colombiana Tenemos Maluma en tu moro de ni hue puta La bebecita sobrando Entrega bella canna y cuando apague la luz Aquí va a pasar algo si me sigue rozando Que apague la luz La bebecita sobrando Entrega bella canna y cuando apague la luz Aquí va a pasar algo si me sigue rozando Que apague la luz Gracias por ver el video.